¡Ahora sí quiero ver la boda más grande, ah! ¡Bonga, bonga, bonga! A ver si cantamos con todos ustedes, ah. ¿Qué pasó? ¡Una sola bonga, ¿dónde? ¡Bonga, bonga! ¡La bonga arriba es flor! ¿Y cómo dice? ¡Bonga, bonga! ¡Bonga, bonga! ¡Bonga, bonga, bonga! ¡Bonga, bonga, bonga! ¡Bonga, bonga, bonga! ¡Eso! ¡Un CD, por favor! ¡Un CD, por favor! ¡Abajo! ¡Abajo, por favor! ¡Un CD, abajo! ¡Vamos a ver! ¡Yo tengo una bombita también por acá! ¡Bonga, bonga, bonga, bonga! ¡Ah, camisetas! ¡Camisetas! ¡Camisetas, chicas! ¡A la una, las uñas, las tres! ¡Va! 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 Vamos, no problem, ahí va, a la una, a las dos, a las tres. ¡Va! ¡Va! ¡Guau! ¡Eso! Déjame llorar De esta larga tristeza, que no de mi alma, que dio la calma, mirad mi vida, que vuelve lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. De esta larga tristeza, que no de mi alma, que dio la calma, mirad mi vida, que vuelve lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. ¡Vicen! ¿Dónde estaba mi grupo más alegre, ah? ¿Dónde está la oposición? ¡Vamos! ¡A ver, mujeres bonitas! ¡A ver, mujeres bonitas! ¡Venido! ¡Venido! ¡Y a ver si cantamos como ustedes! ¿Cómo dice? Déjame llorar ¡Esta larga tristeza, que no de mi alma, que dio la calma, mirad mi vida, Me vuelvo en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esa mala tristeza que cae mi alma Me dio la calma, mirar mi vida Me vuelvo en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me vuelvo en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esa mala tristeza que cae mi alma Me dio la calma, mirar mi vida Me vuelvo en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Y ahora, un caballero Que me ayude a votar Vea esto, a él Venga, véngase para acá A ver, pues ya la paso por aquí